Bueno, pará, paren un poco. ¿Quién es? O sea, sí, la limpié yo, basta. Yo, yo limpié la silla, la bajé y me reenogé porque en mi pieza no había espacio. Me peleé con la silla, casi la rompo, celular, callate. Y, bueno, la limpié yo, celular, callate. Ya te decía, por ejemplo. Bueno, eso. Y la limpié yo y la voy a pintar y la voy a llevar a la de mi mamá. Chau. Papá, 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 escuchá. Tengo un examen mañana de geografía y solo tenemos una fotocopia. Y Mina también quiere estudiar. ¿Puedo quedarme a dormir a su casa e ir a la escuela el día siguiente? Y así estudiamos juntos. Su mamá dijo que sí, además. Que podemos, cosa media rara, pero por eso. Lleguen las facciones, vuelve el verano, las cuerdas se acercan, te río, me levanta. Hola Manu, ¿cómo estás? Che, ahora intenté descargar un libro y me tiró, viste. Tres viñetas pequeñas para descargar, apreté una de ellas y me dirigieron a páginas porno. No estaba muy interesante la página. Si tenés alguna otra que suele utilizar, mandame, por favor. Papá, tenés que mostrarle esto a Mika. Hoy, ayer también, apareció un gato así arriba del techo que me maullaba, que era muy lindo. Hoy también pasó lo mismo, pero se abrí la puerta para salir y entró así de golpe. Y es un gato hermoso, le di un poco de la comida de Momo que teníamos. Y no sabés lo que es, es un gatito muerto de hambre. Tipo como Cume, pero es muy lindo. Te tengo que mostrar el video. Papá, tenés que mostrarle esto a Mika. Hoy, ayer también, apareció un gato así arriba del techo que me maullaba, que era muy lindo. Hoy también pasó lo mismo, pero se abrí la puerta para salir y entró así de golpe. Y es un gato hermoso, le di un poco de la comida de Momo que teníamos. Y no sabés lo que es, es un gatito muerto de hambre. Tipo como Cume, pero es muy lindo. Te tengo que mostrar el video. Soy yo, soy yo. Son todos muy buenos. Hola, negra. ¿Cómo está todo por allá? Recién me acaba de llamar Sebastián Fragni, el de GMF. Y me dijo que si saco fotos buenas, me presta el cuatriciclo. Y me dijo que me vaya tipo 6 de la tarde a los mogotes y al río Aguapey a sacar fotos. Y le pregunté si había lugar para una persona más y me dijo que sí. Así que, ¿qué te parece todas las tardecitas dar vueltas en cuatriciclo por el campo? Hola. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Hoy justamente pasé por tu casa a las 12 y media. 12 y media y me arrepentí de haber ido. Porque dije, no, voy a estar comiendo. No voy a molestar. Entonces, bueno, prometo que cuando vaya, voy a ir un poco más temprano por si estás comiendo. Y si no entendés a los esclavos, es porque vos no sos uno de ellos. Y es bueno no ser un esclavo. Lo que es bueno es ser libre. No, son cosas de Elena que me mandó por ahí. No sé, le encanta la cultura rusa o algo así. No sé. Yo la dejo ser. Si ella quiere hacer esas cosas, ¿qué las hace? ¿No? ¿No? Let it ser. ¿Qué cagada? ¿Venís? ¿Cómo estás, Yuli? Hola, amigos. ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Qué opinan de hacer algo para juntar esta bella cofradía? Arreglamos por este canal. Otra cosa que en medio terrible, no sé si se dieron cuenta, que nos han abandonado. ¿Saben quiénes quedamos en el grupo? ¿Se dan cuenta? ¿Se preguntaron? ¿Quiénes instalaron esta aplicación? Hola, gordo. ¿Cómo estás? Tutopene. ¿Tenemos que juntarnos? ¿Cuándo hacemos un corderito a la parrilla? Dale, entonces, ¿arreglamos? Sí, lo tengo instalado, el Telegram en este teléfono. Lo que puedo hacer es mostrarte una foto para que te des cuenta de que sí. Ahí va. Enrique, ¿por qué no entiendo? ¿Vos querés que te conteste por Telegram? Yo prefiero Telegram al WhatsApp. Pero bueno, primero, tengo los árboles para darte y tengo una lijadora, ¿no? No tengo esto que decís vos para sacar cachos de madera. Enrique, ya estamos calentando la cerveza. Es en lo de Archulis, ¿eh? Hola, Fede. ¿Te interesa tomar horas acá en La Plata? Porque Lara me comentó que hay escasez terrible de biología. Y es una de las mejores escuelas del país. Es un muy buen grupo. Y pagan re bien. Pagan como 400 pesos la hora. Así que bueno, pensalo. De última, estaba vigente la oferta de la bolsa de dormir en el terreno. Para que, si volvés tarde de trabajar, te podés tirar ahí. Cuando llueve, te voy a dar un nylon. Y si querés, hay leña como para que puedas cocinarte un arroz. Las plantas de arroz hay que plantarlas. Y hay que cosecharlas, sacarles las cascaritas. Pero a vos te gusta con cascarita, ¿no? Hola, Lara. Gracias. Ahora voy a ver. Hola. Dale, ahí te digo. Hola, Larita. ¿Cómo estás? No, no, no hay ningún problema. Vos la prendés, sale el lente, todo bien. Sacas fotos, la apagás, vuelve a contraerse el lente. Está todo bien. Eso supongo que es medio caro. Pero no creo que sea muy caro. Eso es directamente, hay que llevarlo a Buenos Aires y lo arreglamos. Podemos ir. Si es que no sé, hay que fijarse. Yo, a la gente, lo que lo mando es PIH. Allá en Buenos Aires, cerca del Obelisco. Pero estaría bueno como excusa, como para ir. Yo no sé si el sábado abren, porque si no, el sábado nos levantamos temprano y viajamos a Buenos Aires. Y se las dejamos para arreglar. Deja que me fijo. Bueno, eso. No, no tenés que preocuparte. Porque si están todas las piecitas, está todo bien. Hasta podría, si tenés ganas, buscar, escribir el modelo en internet y buscar si hay algún tutorial para arreglarlo. Yo no creo que sea tan complicado. ¿Qué se te cayó? ¿Qué pasó? ¿La prendiste y se desarmó? Hola Enrique, mira, en el terreno, en casa, hay tres árboles para vos. El apacho rosado, el apacho amarillo y, si querés, un cedro. ¿Cómo hacemos? Yo puedo el domingo a la tarde, ¿sí? A la tarde. Yo no sé cuándo vos estás viajando para allá. ¿Cuándo vas? Después de comer. Así podemos, o si no, voy yo en Bondi. Nos encontramos allá. ¿Sí? No sé, como quieras. Yo lo que puedo hacer es el domingo a la mañana, saco los árboles con pala. Y los plantamos allá. Tienen la puntita brotando, así que es necesario sacarlos ya y plantarlos. Tienen la puntita brotando, así que es el domingo, ¿sí? El domingo, ¿entonces? Hola, Fede. Parece ser que son suplencias. Que hay un listado interno en Bellas Artes. Así que es buenísimo. Buenísimo. Imaginate dando clases en el mejor colegio del mundo. Genial, muchas gracias por todo. ¿Cómo nos vemos hoy? ¿Te venís temprano a casa? Yo tengo ensayo de coro que no puedo faltar porque canto el sábado. Así que, ¿cuándo más o menos? Si querés, no sé. Yo coro tengo como de 8 a 9 y media, algo así. Hola, bienvenidos. Incorporé a tres amigos más míos porque son buena gente. Y bueno, uno es Gustavo Archubi, un gran amigo. Otro es Enrique Merle, una persona que sobrevivió a vivir conmigo. Y el otro es Gustavito Parente, un capo. Dale, Lara. Trata de que no se haga de noche, nada más. Oh, si se hace de noche, bueno, cuídate. Acordate que no tengo chip, así que avísame vía mensaje de esto cuando te vas. Así te busco la parada. La otra es que enganches a lena. Y arreglen para que te tomes el mismo micro que yo, si querés. Pero bueno, manténme al tanto de lo que vas a hacer. Besote. Estamos todos locos, es mañana sábado. Mañana sábado. Enrique, ¿venís? Enrique, ¿podés comprar pan? Enrique, ¿tras pan? Hola, Enrique. Sí, sí, me imagino porque ya salió el sol y hay un vientito, todo. Tiene pinta de que está, va a estar lindo. Nosotros ahora en un ratito salimos para la casa de la hermana de Micae. Tomamos unos mates y volvemos. Y yo iba a hacer un mueble ahora a la tarde. Así que bueno, será la semana que viene, Enrique. Así de paso saco bien las plantas. Sí, tenía pensado ver si el sábado de la mañana sacaba las plantas. Las metí ahí con unos diarios para que no sufran. Y el domingo a la tarde vamos a hacer la plantación de la semana que viene. Sí, no te preocupes. Una pena, yo tenía ganas de ir. Pero bueno, me comprometí ya. Dale. Hola, papá. Llamé al lugar y me atendió una contestadora que igual decía cuáles eran los horarios de atención. Los sábados los horarios de atención son de 10 a 14 horas. Hola, o estuve preguntando acá por cómo es lo de biología. No estaba la secretaria, pero el chico que me atendió me dijo que en septiembre hay inscripciones para presentarse como suplente. Y si quiere un cargo definitivo es por concurso y lo tienen que llamar a concurso para determinado cargo. Si vuelvo a la secretaria, después te digo mejor. Mandame una foto. Quiero una identificación personal. ¿Quién es? Ah. Ya, ya. ¿Te volviste? Ya volviste. Ah. Ya se hacía lejos. Eh, lejos. ¿Hace tiempo? Ah, ya sé. No tenés el telegram instalado en ese teléfono. ¿Me prestás un cepillo de madera manual o eléctrico? ¿Venés? Hola. Vale, ahí voy. Pero contéstame. ¿Ves que no me contestás? Ahora tengo que salir. Piero señal de wifi. O sea. Nada, nada mismo. Bueno, espérame en la vereda. ¿A dónde voy al final? Ok. Ya estoy en la vereda. Hola. Bueno, muy bien. Vamos a sacar fotos de los lugares posibles, me parece. Potables en términos de la construcción en curso. Nos vemos después, entonces. Chau, saludos. Y bueno, entonces, después, vos avisá. Me avisá vos y vemos, ¿vale? Pasará lindo, ¿eh? Deja que se lo quede. Opio. Sí, déjala ser. Lo que pasa es que pensé que era un número de celular. Hola, Manu. Estoy un poco perdido con los mensajes. ¿Nos juntamos a cenar hoy o mañana? Sí, efectivamente. Están todos locos. O por lo menos ustedes. Mañana no puedo. Me voy a ver una banda y calculo que voy a cenar por allí también. Un abrazo. Sí, efectivamente. Están todos locos. O por lo menos ustedes. Mañana no puedo. Me voy a ver una banda y calculo que voy a cenar por allí también. Un abrazo. Hola, Manu. Estoy un poco perdido con los mensajes. ¿Nos juntamos a cenar hoy o mañana? No, no, no hay ningún problema. Vos la prendes, sale el lente, todo bien. Sacas fotos, la apagas, vuelve a contraerse el lente. Está todo bien. Eso supongo que es medio caro, pero no creo que sea muy caro. Sí, eso es directamente hay que llevarlo a Buenos Aires y lo arreglamos. Podemos ir. Si es que no sé, hay que fijarse. Yo a la gente lo que lo mando es PIH allá en Buenos Aires, cerca del Obelisco. Pero estaría bueno como excusa como para ir. Yo no sé si el sábado abren, porque si no, el sábado nos levantamos temprano y viajamos a Buenos Aires. Y se las dejamos para arreglar. Dejá que me fijo. Bueno, eso. No, no tenés que preocuparte. Porque si están todas las piecitas, está todo bien. Hasta podría, si tenés ganas, buscar, escribir el modelo en internet y buscar si hay algún tutorial para arreglarlo. Yo no creo que sea tan complicado. ¿Qué se te cayó? ¿Qué pasó? ¿La prendiste y se desarmó? Hola, Fede. ¿Te interesa tomar horas acá en La Plata? Porque Lara me comentó que hay escasez terrible de biología. Y es una de las mejores escuelas del país. Es un muy buen grupo. Y pagan re bien. Pagan como 400 pesos la hora. Así que bueno, pensalo. De última estaba vigente la oferta de la bolsa de dormir en el terreno. Para que si volvés tarde de trabajar, te podés tirar ahí. Cuando llueve te voy a dar un nylon. Y si querés hay leña como para que puedas cocinarte un arroz. Las plantas de arroz hay que plantarlas. Y hay que cosecharlas, sacarles las cascaritas. Pero a vos te gusta con cascarita, ¿no? Enrique, ¿por qué? No entiendo. ¿Vos querés que te conteste por Telegram? Yo prefiero Telegram al WhatsApp. Pero bueno. Primero, tengo los árboles para darte. Y tengo una lijadora, ¿no? Tengo una... Esto que decís vos para sacar cachos de madera. Sí, lo tengo instalado. El Telegram en este teléfono. Lo que puedo hacer es mostrarte una foto. Para que te des cuenta de que sí. Ahí va. Ahí va. Gracias. Gracias.